¿Cómo te sientes en el día de hoy? En Nueva York es como si estuviera en Puerto Rico porque dicen que Nueva York es la ciudad más grande que tiene Puerto Rico. Como Puerto Rico ninguno, ¿no es verdad? Y por eso yo en verdad quiero que esta canción se oiga donde tenga que oírse, ¿no es verdad? Porque es de tristeza, es de agonía, ¿no es verdad? Cuando uno se olvida de su patria es una cosa, pero cuando uno se recuerda de la patria es porque la patria está en el corazón. En Puerto Rico nunca te olvido y aquí está, para ti, ¿no es verdad? Te voy a dedicarle esto. Yo quiero seguir, ¿no es verdad? Que esta linda melodía sea interpretada por nada menos que este gran amigo, ¿no es verdad? Yayo. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piense a remediar la situación, en un hogar que es toda mil cero, no sé. Alegrar, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Alegrar, el jibarito va pensando así, cantando así, cantando así, cantando así, cantando así, cantando así. Al presentir que aquel cantar, todo es un himno de alegría. Esto le sorprende la luz de heredía, llegando al mercado de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Y de mi hogar Borinque La tierra de Lede La que el cantar El gran Gautier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres Con tus cantares Déjame que te cante Yo también Yo también Estos son los días De la diversión Pero de comer lechón Plátano y autía Y en la lejanía Se ve claridad Y con humildad El mío lo canta Pero en la fiesta santa Mi hermano de la Navidad Pero en la fiesta santa De la Navidad El buen borincano Canta alegremente Pero hoy alegre el ambiente Con sus cuatro hermanos Canta por el llano Un fe y mar y andar Y con humildad Tu verso analiza Pero Argentina Y la brisa Mi hermano de la Navidad Pero Argentina Y la brisa De la Navidad Este año yo me le pido A Santa Claus Una mujer de treinta Que me traiga dos de quince Ya mi barita Está trabajando Pero ya va preparando La morcilla frita De alegría grita A la inmensidad Me da su amistad Que de la hermana hace Pero que feliz me hace Ella en la Navidad Pero que feliz me hace En la Navidad Ay María Luisa Allá en Cuamo Y a todos mis amigos Gonzalo de Grande A mi tía Victoria Y también a Josefina ¡Huefia! ¡Uhú! No me estás mirando así contra ella Que tú estás como el melano No es cosa muy rara Dice el jibarito Pero no es cosa muy rara Ver un jibarito Con un lechoncito Volteando en la vara Person que prepara Es de caridad Y conforme a su edad Él se manda un trago Y yo también lo hago Pablo En la Navidad Yo también lo hago Mi hermano En la Navidad Bueno aquí traigo la bandeja ¿Quién es el que va a pelear Por la morcilla que yo traje? ¡Ja, ja, ja! No peleen tanto Si para todos tengo Para todos tengo Un cantito Ay, como le digo Voy a principiar Pero yo voy a cantar A todos mis amigos Algo que yo he sido Y me voy a cantar Porque voy a principiar En cosas grandes Pero en las Navidades Voy a saludar Pero en las Navidades Mi hermano Voy a saludar Me gusta cantar Señores hermanos Y por eso ya no Bendito yo voy a caminar No dejo de olvidar Que soy un campestre Algo que la gente Caminan en valles Pero en las Navidades Señor Saludo a mi gente Pero en las Navidades Saludo a mi gente Aquí no hay salsero Que valga tan poco Geto Arcano Estremera Y a Gilberto Santa Rosa A mí no me importa Lo que traigan Yo traigo lo mejor Con cuatro guitarras Y un bajito al fin Mira yo voy a decir Algo allí en mi casa Y si algo le pasa A un amigo mío Yo aquí en este frío Sigo en Navidad Pero en la Navidad Saludo a los amigos míos Pero en la Navidad Los saludo a los amigos míos Que lindo te quedó eso Chincho Así se canta Esto es sabor a Borinquen Y ahora le voy a presentar A mi gran amigo Yayito Jodríguez Novedad Cantando Celebremos En la Navidad Vamos a seguir celebrando Celebremos con Yayito Novedad Ya lleno las navidades Celebrando un año más Reunimos como familia Compartiendo amor y paz Brindamos comida criolla El pegadito de la olla Un sopón para alimentar El toquito para completar En esta Navidad Nació el niño Jesús Que entre la oscuridad Vino alumbrando la luz Celebrando la vida eterna Y mirando a las estrellas Dándole gracia a ti Señor Por darnos el libro de Dios Celebrando 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 La vida eterna es que quiere Dios Para el mundo entero Su hijo mando, mando Celebrando Las navidades Nos congregamos Con la familia Sin amistades Gracias a Dios Celebrando Amor Seguimos para Te vamos a beber Otro palito Hasta el amanecer Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Viene alumbrando la luz Nació el niño Jesús Los magos que llegaron a Belén Nació el niño Jesús Un coro de ángeles glorificándola Nació el niño Jesús Él nació el niño Jesús Él nació para salvarnos Él nació para salvarnos Nació el niño Jesús Nació el niño Jesús Celebrando Maracas el cuarto del ruido Le dolai, le dolai, le dolai, le dolai, le dolai Celebrando Pateles, cantina, garroca, huichuela Un traguito de ron Y la parranda que llega Celebrando 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 las navidades una vez más Celebrando Soy gallito y te canto Y deseándote amor y paz Celebrando Un año que viene y otro que se va Celebrando De todos nosotros te deseamos ¡Feliz Navidad! 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 De las puñalas y de las bofetas Que bastante yo he cogido en esta vida Pero de todas maneras Yo lo único que quiero Es que, ay Dios mío Líbrame de este frío Y yo en verdad este año Sé que me voy a tener que casar con una arabia A ver si me bajan la gasolina Porque esto está carísimo Está carísimo Ya los gobiernos no se ponen a dejar cuelgo Para encima gallo Yo bajé de la montaña Un viejo monstruo cualquiera Y salí a la carretera Donde cualquiera se amaña Y si alguien pone pisaña Que me olvide de la altura No sé si es que se figura Que no voy a regresar Pero no puedo olvidar Mi flor, flor y mi cultura Pero no puedo olvidar Mi flor, flor y mi cultura A Shakira y a Iris Chacón Que por favor Dejen de estarme llamando Yo sé que yo soy un buen género Pero eso es acoso sexual Eso es acoso ¡Ja, ja, ja! Sé linda es una cajera ¡Dios mío! Y el 4 de julio Y el 4 de julio Nos vamos a enganar a la pescosa Viní López y yo Por el jabo el lechón Eso todos los años Él lo hace El día 4 de julio Pero este año A bofeta limpia Por el jabito ¡Ja, ja, ja! Cerca de los cafetales Fue donde yo me crié Luego hombres me formé Siempre en los cañaverales Fueron muchos los cesares Y allí saqué mi figura Por eso no cabe duda Para quererles cantar Que yo no quiero olvidar Mi flor, flor y mi cultura Que yo no quiero olvidar Mi flor, flor y mi cultura Andy, montañas y chicas Eso sí que es una gata ¡Ja, ja, ja! Y como aruña Y como aruña ¡Uh, ju! ¡Ay, Dios mío! Écheme la guinche, ¡Mira! Olvídate como el tamarindo Que lo que pide Que le jompan el casco ¡Ja, ja! Como fue un puerto riqueño También canto mi canción Poniendo mi corazón Conjuntamente mi empeño Cuando se me quita el dueño Mirando cualquier figura Recozando la espessura Del campo donde nací Muy hermoso es para mí Mi flor, flor y mi cultura Muy hermoso es para mí Mi flor, flor y mi cultura La música campesina Es la que llevo conmigo Y con ella yo he vivido Por allá, por la colina Y cuando alguien se me arriba Y se que la vida es pura Parece que se figura Que tal vez se me ha olvidado Porque yo nunca he dejado Mi flor, flor y mi cultura Porque yo nunca he dejado Mi flor, flor y mi cultura Me parezco a Hitcho Hay con Babi Cruz ¡Ja, ja! Y Daltito, Santa Josa Andi Montañez Y Escando Estremera Prepárese en casa Y que digo yo que vengo Que se acabó eso Este año es un Grammy Un Grammy me voy a llevarlo ¡Ja, ja! Yo mandé a buscar a Lola Por tanta madería Que a Cajaco me escribía Que no se amañaba sola Pero se ha puesto carona Después que la truja acá Hoy según viene se va No está conmigo un minuto Y por más que le discuto Pues no me quiere dar nada ¡Ja, ja, ja! No me quiere dar nada Con mi cultura ¡Ja, ja, ja! La guío por buen camino Me parece una vipa No se parece ni chispa Al primer día que vino Enseguida me imagino Que es que está enamorada Y al verla tan gemosa Y tan llena de alegría Y hace más de quince días Que no me quiere dar nada ¡Ja, ja, ja! Nada de nada Nada de nada No se tiene vergüenza A mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Soy un pobre campesino Que vivo allá en la montaña Temprano de madrugada Con el machete y la asada Y sigue pa' tu destino Y por el mismo camino Regresa con alegría Va a la tienda y se desfía Lleva la compra a su casa Y así es que el jibarro pasa Temborín que empatea mía ¡Ja, ja, ja! Oye, y eso que se dan el palito En la Navidad cogeron suave Que hay mucha gente Que le gusta jugar la fiesta Hay mucha gente Que le gusta Darse el palito Darse el palito Y son los aguafiestas Después le da con peli Y a tirar bofetas De aquí y de allá Si no sabes beber No bebas ¡Ja, ja, ja! Me encanta Me gusta la escoyeta Aquella que está bailando allí ¡Ay, eso sí! ¡Eso sí! A ver, María Que bien se mueve ¡Ama! ¡Zumbiaito pa' aquí! ¡Zumbiaito pa' allá! ¡Uy! ¡Ay, María Luisa! Tú la tienes que pagar Sin verguenza Yo mandé a buscar a la Lola Por tanta madería Que acá jato me escribía Que no se amañaba sola Pero se ha puesto carola Después que la trují acá Hoy según viene se va No está conmigo un minuto Y por más que le discuto Pues no quiere dar na' ¡Ay! Pues no me quiere dar na' Pues no me quiere dar na' La próxima la pagas tú Y como cosa del destino Me toca en este momento Nada menos Que dedicarle esta canción A todos aquellos que nos oyen Y que nos sigan oyendo Porque ahora le voy a presentar A este gran amigo Abacano Adelante, mi hermano Día, la ves por ahí Dígale que la quise así Que nunca pude olvidar Que nunca pude olvidar Sus caricias que sentí Ese sueño tan divino Me rompió en el dolor El destino Me rompió en el corazón Que se separación Que se separación ¿Cómo podré encontrarla Si jamás? Si jamás le he vuelto a ver Que no he podido olvidarla Sus caricias de mujer Sus caricias de mujer Cuéntale Que nunca pude olvidar Su amor Lo muy bien Que la pasamos Sus caricias Nuestra unión Paraíso de amor Una mañana Un te quiero Una ilusión Los momentos Tan divinos Ese amor Que sentimos Felices los dos Deseo en el alma Que rompe la calma En el corazón Caricias te quiero Que nunca se olvida Dulce sensación Mentiras Engaños Un falso Un falso Te quiero Que lleva el dolor Felicidad Eterna Es palabra Sincera Un verdadero amor El amor Es así Cuéntale Que nunca pude olvidar Su amor Su amor Lo muy bien Que la pasamos Sus caricias Nuestra unión Paraíso de amor Una mañana Te quiero Una ilusión Los momentos Tan divinos Ese amor Su sensación Su sensación Mentiras Engaños Un falso Te quiero Que lleva el dolor Felicidad Eterna Palabra Sincera Un verdadero amor El amor El amor es así El amor es así El amor es así Eje Y por ahí llegó Josita Josa No verdad Que también va a disfrutar En estas navidades Que estas navidades Van a ser De mucha felicidad Para todos Nosotros No verdad Ay Dios mío Andale pues Aquella triste lágrima Que de tus ojos ve caer Hizo que te quisiera Cada día más Mucho, mucho más Más, más Mucho, mucho más Más, más Más, más Más, más Deja a los que critiquen La gente de los dos Deja a los que digan Que qué sé Y qué sé yo Más, más Más, más Así, mi amor Más, más Más, más Deja a los que critiquen Y que hablen de los dos Que somos casados Que somos casados Y que sé Y qué sé yo Más, más Mucho, mucho más Más, más Deja a los que hable Así de los dos No te apures Déjalos, déjalos Son tus lindos ojos Verdes como el mar Por eso cada día Yo te quiero más Son tus lindos ojos Verdes como el mar Por eso cada día Yo te quiero más Mucho, mucho más Más, más Sí, sí, así Mucho, mucho más Así, mi amor Más, más Ay, yo te quiero mucho, mucho, mucho más Así, mi amor Bésame Así, así Suave, suave, suave Lentamente Así Ay, así Y bésame fuerte Así 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 Apenas Así 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 Más Más Mucho, mucho más Más, más Mucho, mucho más Pásame Sí La gente nos critica y dicen por ahí Que tú y yo somos casados y que este amor no tiene fin Mucho, mucho más Ay, quiéreme más Mucho, mucho más Más, más Mucho, mucho más Ay, quiéreme más Mucho, mucho más Ay, quiéreme más Y ahora con ustedes le voy a presentar A este gran amigo Miguel González De Otuado, Puerto Rico Y va a cantar esta canción que dice En una cama tendido Ay, yo no quiero estar tendido Pero vamos a tener a Miguel cantando En una cama tendido Yo era un hombre que llegaba Donde había una jaranita Si había una hembra bonita Seguido la enamoraba Bastante gusto me daba Bastante gusto me daba Porque era divertido Ahora me encuentro perdido Quién creía quien creía quien viera De que el jíbaro se viera En una cama tendido De que el jíbaro se viera En una cama tendido Los amigos que tenía eran de guitarra y ron De baile y de vacilo De corazón no había Todavía en la familia mía Que hoy me han echado al olvido Para irme recluido Hasta en penoso hospital Hoy la suerte me es fatal En una cama tendido Hoy la suerte me es fatal En una cama tendido Aunque yo no soy mi viejo Ya llegué a este embaradero A los que son paranderos Le voy a dar un consejo Se miren en este espejo Nunca se verán perdidos Y sabrán lo prometido Y lo que dejan las fiestas No tengo quien me divierta No tengo quien me divierta En una cama tendido No tengo quien me divierta En una cama tendido No tengo quien me divierta En una cama tendido Los amigos que tenía, eran de guitarra y ron, de baile y de bastilón, de corazón no lo había, con bien las familias mías, que hoy me han hecho algo olvido, para irme recluido, a un tan penoso hospital, hoy la suerte me falta, en una cama tendido, hoy la suerte me falta, en una cama tendido. Aunque yo no soy mi viejo, ya llegué a este paradero, a los que son paranteros, le voy a dar un consejo, se miren en este espejo, nunca se verán perdidos, y sobran los prometidos, y los que dejan las fiestas, no tengo quien me divierta, en una cama tendido, no tengo quien me divierta, Pablo, en una cama tendido. No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tú. No puede haber, desgracias semejan, otra mujer, igual que tú. Uy, con mis nuevas emociones, con las depresiones, que en un roso brisa no vería yo, con esa vida atenta a mi indiferencia, cuando no sabía de la situación. Ay, con la miedo atenta a ti, a la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, oh, oh, de mi mal humor, oh, 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 oh. Y me quedan tus arajas, porque sé que están allí donde las puse apasionadas, oh, 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 oh. Cuarta no puede haber, si no existe me divmitaré, que quede claro que, aún estoy en maskgurado de ti, y es la cosa más evidente. Música Música Y otra no puede haber, si no existe me libertaré Que quede claro que, aún estoy enveje un lado de ti Y es la cosa más preocupante Música Música Bueno me siento bien contento no verdad Y esta vez le voy a presentar a una voz que rompe corazones Para ustedes, para esos grandes amigos que nos oyen no verdad Aquí está Pedro Artín y los Latin Kings No no los Latin Kings no es Ah no no son los Latin Kings, los que ellos latinos Los que ellos latinos Música Música Vámonos de fiesta hoy, a gozar la noche entera Que veo voy pa' donde quiera, pero pa' casa no voy En casa soy el que soy y el que lleva los calzones Cuando salgo a vacilones La mujer no me amenaza Porque yo baño en mi casa y llevo los pantalones Porque yo mando en mi casa y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Vámonos de fiesta hoy, a gozar la noche entera Que yo voy pa' donde quiera, pero pa' casa no voy En casa soy el que soy y el que lleva los calzones Cuando salgo a vacilones, la mujer no me amenaza Porque yo mando en mi casa y llevo los pantalones Porque yo mando en mi casa y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Y ahora con ustedes, Eduardo Rodríguez El hombre que toca quinto, con guantes de boxear Y no viste a una nota, caballero, óigalo A mí nadie me amenaza, mucho menos la mujer Ella lo que sabe hacer, es mandar en la cocina Ella en casa es la gallina, yo gallo con espuelones Yo no le aguanto sermones, porque no soy mequetrefe Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar A mí nadie me domina, mucho menos la mujer Ella lo que sabe hacer, es mandar en la cocina En casa ella es la gallina, yo gallo con espuelones Yo no le aguanto sermones, porque no soy mequetrefe Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones En casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Ella lo que sabe hacer, es mandar en la cocina Ella en casa es la gallina, yo gallo con espuelones Yo es planchar, porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Y ahora con ustedes, Eduardo Rodríguez El hombre que toca quinto, con guantes de boxear Y no viste a una nota, caballero, óigalo A mí nadie me amenaza, mucho menos La mujer, ella lo que sabe hacer, es mandar en la cocina Ella en casa es la gallina, yo gallo con espuelones Yo no le aguanto sermones, porque no soy mequetrefe Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar A mí nadie me domina, mucho menos la mujer Ella lo que sabe hacer, es mandar en la cocina En casa ella es la gallina, yo gallo con espuelones Yo no le aguanto sermones, porque no soy mequetrefe Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Y en casa yo soy el jefe, y llevo los pantalones Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar Porque la mujer te manda y te tiene que callar En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé En mis años de infancia Tu primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde partí a una extraña nación Bueno, aquí hizo el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós, adiós Borinca en querida Tierra de mi amor Adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del mar Me voy Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible notaria Y no pude volver Al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Si yo quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós Adiós, adiós, adiós Borinca en querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan En mi viejo San Juan La negrita linda En mi viejo San Juan Linda, linda, linda De verdad En mi viejo San Juan Me voy para la playa De Guayama En mi viejo San Juan Oye, para ponerte a gozar En mi viejo San Juan En sus aguas quiero bañar En mi viejo San Juan Con esa hembra mira bonita En mi viejo San Juan Si la cojo yo me la llevo para arriba En mi viejo San Juan Mi viejo, mi viejo, mi viejo San Juan En mi viejo San Juan Yo se lo digo, mira esa piedita linda En mi viejo San Juan Óyelo, óyelo, óyelo para bailar En mi viejo San Juan Yo sí que te pongo a gozar En mi viejo San Juan Rumberito, rumberito, rumberazo En mi viejo San Juan Mira mamá linda, mira que yo te doy un abrazo En mi viejo San Y aquí señores lo dejo como a chuchar En mi viejo San La gente con él lo pone a gozar En mi viejo San Quien no se va a recordar de mi viejo San Juan Son cosas que llegan en el corazón Y a la distinción de todo ser humano Cuando aquel avión levantó vuelo Y yo dije Adiós, puerto rico querido Adiós mi viejo San Juan Quien no llora Porque yo dejé atrás mi vitrola Y también dejé aquellos maones enganchados ¿No es verdad? Cuando yo estaba cruzando en el río Porque yo me acuerdo, amigo mío De aquellas guábaras y aquellas cosas que se pescaban ¿No es verdad? Y con mucho orgullo lo digo ¿No es verdad? Yo no cambio toda aquella vida por este abrigo Ahora que me está copando ¿No es verdad? Estoy muerto, es frío, no es verdad Y todavía no he llegado Pero en verdad, puerto rico Nunca te olvido Porque en verdad tú eres No es verdad el corazón mío Adiós, papi ya querido Adiós, papi adorado Adiós Adiós Adiós